¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a preparar un nuevo tutorial pedido por Elías Fabián Gallardo, una zamba carpera hermosa, saltita. Bien, les cuento amigos, yo la toco en Re menor y ahora vamos a ver la intro que saqué para esta zamba y después como siempre, lo vamos viendo paso a paso. La introducción que yo toco es así. Me sigue tu recuerdo, hoy no te vayas, y en las ambas carteras me llora el alma, y en las ambas carperas, saltita, me llora el alma. Hermosa. Bien amigos, vemos cómo es la intro, paso a paso. Bien, vamos a empezar haciendo reguido de samba, una zambita carpera, que es una samba un poco más rápida, más picadita, de esta forma, en Re menor. Entonces. Hasta ahí. Y ahora vamos a hacer tercera en el segundo, segunda al aire, en el segundo, en el tercero, primera al aire, acá ponemos un Re menor, y vamos a tocar primera, segunda y cuarta a la vez, de esta forma, levantamos, volvemos a tocar, levantamos, y volvemos a tocar. Entonces, esto tendría que sonar así, miren, venimos del rasguido. Y ahora hacemos. Miren todas las veces que se hace. Terminamos al aire. Ahora vamos a tocar pares de segunda y tercera, en el tercero, y hacemos esto. Un 3 al segundo, al 3. Bien. Hasta ahí tendría que ser así. Miren. Ahora tocamos primera en el primero, y hacemos un Do en séptima, le agregamos el menique en el tercer traste de la tercera, y hacemos. Venimos de acá. Y Fa. Bien. Miren los tiempos que hay que hacer en el rasguido. Entonces venimos de acá. Ahora, mantenemos el Fa, y hacemos. Sexta y segunda, a la vez. Después hacemos. 3, 4, 3, 2, 3, 2. De esta forma. Segunda cuerda, en la posición de Fa mayor, con la sexta, a la vez, ¿no? 1, 3, 4, 3, 2, 3, 2. Ahora ponemos un Sol mayor, y tocamos nuevamente sexta y segunda, y hacemos la misma secuencia. Miren. 3, 4, 3, 2, 3, 2. Ahora ponemos un La en séptima, y tocamos quinta y segunda, y hacemos la misma secuencia. Quinta y segunda. 3, 4, 3, 2, 3, 2. Hasta ahí tendría que sonar así, miren. Lo voy a hacer más lento. Y acá empezamos. Hacen ese golpecito, miren. Y acá hacen lo mismo. Siempre la misma secuencia, ¿no? Re menor, La séptima, Re menor, La séptima, Re menor, y ahí empieza la samba. Bien, amigos, voy a hacer toda la intro de corrido, y ya lo vamos a hilar con la samba y todos los acordes. Este comienzo, que también se puede usar para el final de una canción, ya lo vimos varias veces. Pero vamos a repasarlo, miren. Es así. Ponemos el Re menor y hacemos abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, chasquido. Ponemos el La en séptima y hacemos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, y repetimos la misma secuencia. Esto tendría que ser así, miren. En cámara lenta. Ven, cuando ponemos el La en séptima, eso subimos. Terminamos arriba y volvemos a poner el Re menor y bajamos. Ahí ponemos el La en séptima, subimos. Y terminamos en el Re menor. Esto tendría que ser así para comenzar la samba, miren. Y ahí empezamos en el Re menor diciendo. La sostenido. Do séptima. Y agregamos el menique en el tercero de la tercera. Por donde vayas. Fa. Y en Sol mayor. Y en las ambas carteras. Nuevamente, Do en séptima. Me llora el alma. Fa. La séptima. Y en las ambas carteras. La sostenido. Saltita. La séptima. Me llora el alma. Bien. Segunda estrofa, igual en acordes, miren. Andando solo y lejos. Tierra de güemes. Lágrimas de nostalgia. Brotan a veces. Lágrimas de nostalgia. Saltita. Brotan a veces. Bien. Ahí terminamos la segunda estrofa. Y viene el estribillo. En la sostenido. Puras nostalgias tengo cuando me acuerdo. Ahí ponemos un Do en séptima. Cuando me acuerdo. De esa estafa. Y esto es todo lo mismo que las otras de trofán. En Sol. Por eso. Oca y vica. Nunca me faltan. Soñando cannavales. Saltita. Se duerme en mi alma. Termina la primera parte y viene el interdudo. Bien. Esto ya lo vimos. Y ahora vamos a repasar los acordes de la segunda parte que son exactamente igual a lo de la primera. Empezamos en Re menor. Desde la cruz del cerro. La sostenido. Dos séptima. Ya se adivina. Fa. Sol. Que por tus calles corre. Dos séptima. Canto y poesía. Fa. La séptima. Que por tus calles corre. La sostenido. Saltita. La séptima. Canto y poesía. Re menor. Segunda estrofa. Digo, tú no me suena. Tú no la samba. Como país oyendo. Venga, carpaña. Como país oyendo. Saltita. Venga, carpaña. Escribí yo. Puras nostalgias tengo. Cuando me acuerdo de esa lejana. Por eso coca y rica. Nunca me faltan. Soñando carnavales. Saltita. Se vuelve mi alemán. Hermosa esta samba. Muy linda samba carpera. Bien, amigos. Espero que les haya gustado. Que lo puedan sacar. Vieron que la intro está muy cercana. Salvando las distancias que haya. Porque no nos podemos comparar con una orquesta. Con guitarreros. Y con fuelles. Y todo eso. Pero está linda. Está linda para tocar. Llena. Y tiene que ver justo con lo que es esta canción. Espero que la puedan sacar. Y cuéntenme. Necesito que me cuenten. Qué tal andan en los tutoriales. Si van aprendiendo. Igualmente hay una buena relación de comunicación. Con muchos de los suscriptores. Y bueno. Y sé que están sacando muchos temas. Y bueno. Eso me alegra mucho. Sinceramente me pone muy contento. Porque yo necesito que aprendan. O sea. Mi función es esa. Que lo poco o mucho que puedo enseñarles. Que lo puedan asimilar. Y que puedan aprender. Eso es grandioso para mí. Bueno, amigos. Nos estamos viendo en el próximo tutorial. Les dejo un abrazo bien, guitarreros. Y como les digo siempre. ¡Que viva la música!